mira el internet a ver que tal le mira el internet gente no hay luz entonces se nos completa cuando no hay luz en este no tengo nada como se mira la niña ahora que se mira bien suena saludos anita cuando recibo saludos dani como está dice anita que pierna dice dice que chulada de mujer eres tu salud dice gerardo que bueno esto es esto es hermosas supuestamente dicen que ya salieron los muchachos dicen que salió la lanchana ya con el muchacho ya supuestamente supuestamente dicen que ya salió en gracia y bueno antemano las buenas intenciones que tuvo esta muchacha retamos a rixi herrera y jenny sánchez me respeto a las personas buen corazón la buena acción que tuvieron que querían ayudar a pagar un abogado la mucha este las dos muchachas jenny sánchez rixi herrera y este retamos a salud de estamos hablando lo visto comentando ellos creían tenían planes de de pagar abogados ellos dos tenían planes de pagar abogados para porque les daba lástima pero gracias a dios fíjense que dicen que ya que ya que ya salieron dicen que ya salieron ellos dos dicen los muchachos la muchacha y el muchacho dicen dicen que linda que anda hoy dice antonio todo el tiempo ando linda amigos todo el tiempo ando linda justa gente se me salen los pies o ya las liebras gente dice hoy va a ir donde las amigas no no voy a ir va a ir pero tengo que ir a hacer unas cosas un contenido bueno contenido que no quiero decirle mis planes entonces creo que voy a ir ahorita las dos creo que es supuestamente nos íbamos a reunir con unas personas para hacer un contenido entonces no creo ir no no pensaba irse así pensaba ir siempre anda linda misterioso dice aquí este francisco pensaba ir pero no que es supuestamente que es supuestamente en la cura de la cura de y va a visitar al culebrero hoy dice gerardo ya rato tiene que le veros que vayamos pero es que está haciendo un sol bastante fuerte ya rato está diciendo el culebrero que vayamos y por él está ocupada en unas cosas entonces pero no sé si no sé no sé si más tarde no sé no es decir fanny y fanny romero saludo baby saludo fanny saludo no ando nada de maquillaje nada de maquillaje nada nada dice va dice vas a joder el teléfono dice reinita no es que está sucio está sucio ya tiempo me compré esta falda por ese tiempo no me han visto con ella verdad ya tiempo para el tiempo les me compré esta pala hace mucho tiempo pero que tenía que hacer con una camisa blanca que me iba a poner tiene que ser con una camisa blanca que me iba a poner y me la puse con esta camisa rosada lo que me la cambié por una camisa blanca si con una camisa blanca era que me iba a poner dice tiene que poner a cantar más a menudo a culebrero dice hola baby bien linda te mira dice así como con salivita es mejor dicen si te miras cara de rochosa y con orejas dice neal da igual que vos igual que usted verdad ranchosa dice igual que vos y vos me imagino que vos sos peor por algo no salí en cámara yo tan siquiera salgo en una cámara hay que me critiquen los que no les caigo bien salí en una cámara y mire bailando a lo que sea para ver si es perfecta nadie es perfecto y yo quien dice que estoy perfecta no he dicho que soy perfecta en ningún momento en ningún momento he dicho que soy perfecta dije te quiero mucho bebé dice eres morenita linda dice miguel salud miguel saludos dice esa celda dice así tratar a celi esa nelda celda dice celda a celda caballero así tratar a celi dice hay como que ahora perfecta me imagino que el gallo y el culo ya de prestar ay no ya me imagino como le va a prestar el caído el culo a esa mujer a las que critican son las que más elegir el culo y la pepa gente téngalo por hecho que esas que critican son las que más apestan hija de puta y como no se sienten puta pero uno solo se siente el olor dice eso es para calentar el fuego chica el que eso es para calentar el fuego chica dice dice y vieras todos los hombres la trata muy feo dice si así me dice esa magia loca pero yo la saludo mejor esa mierda haraceli tiene que saludarlo tiene que saludar tiene que saludar a saludarla haraceli y oiga usted no se cae usted no se cae usted tiene que decirle saludos bella hija puchica de saber que y saber que es que este si será bonita bush debe ser fea pero como la magia no se mira la magia no se mira nada y critica a los demás critica a los demás y no no se mira como es ella para criticar primero mírese defectos que tenga para que ande criticando tiene que mirar defectos en usted porque eres soltera dice manuel si amigo estoy soltera casi virgen oiga solterita estoy casi virgen casi 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 por poquito miguel ángel saludo miguel ángel saludo feliz año nuevo me dice heriberto albera saludo bueno supuestamente dicen que salieron ya la blanchana con el musculudo supuestamente dicen que ya salieron bueno no los hemos visto dice así eres española dice no hay caballo dice no se amaje bueno ahí te está dándose para llevar mira vos me puedes insultar a mí a vos te insultan no tengo necesidad de insultarte dice hola amor dice raúl soto saludo a raúl soto saludo 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 dice saludos de nueva york para todos ahí tú ahí tú especialmente para ti amor dice saludo baby dice manuelito saludos hermana araceli saludos a los niños y a mi padrino dice manuelito soltera y el borrolita dice gerardo ay siempre tiene que haber un pelo no sapas ay qué hombre no le pare bola oiga dice disculpe dice disculpe dice yo te lo dije dice no es para que ofenda dice aquí pero dice araceli que también ofendés si no te mira mami si no te gustan los vídeos de nosotros no los mirees en ningún momento te ponemos una arma o algo para que los mirees yo fíjate que yo no le regalo mi vista a nadie entonces no se preocupe si usted yo le caigo mal o algo no me mira si por algún caso yo le parezco estúpida o algo no le gusta mi modo entonces así es mi modo lo que mira es lo que hay no vendo lo que no hay entonces no me mira soy coqueta pero de nacimiento me gusta vestirme así y así me he vestido en dice el señor de los cielos saludos dice si yo le agradezco me entiende pero si está ofendiendo ya es otra cosa me entiende ya es otra cosa ya si está ofendiendo dice ayudarte el culebrero dice estirar dice el dinero estirar el dinero dice wilmer anthony saludos anthony saludos no sé qué dice dice manuelito pineda saludos hermano dice yo sé yo soy culebra dice algo puedo leer es araceli gran mentirosa es araceli gran mentirosa por cambiarme de camisa gente pero es que no sé qué camisa me puedo poner dice pues dice voy por aguas voy estoy en los cobos cabos en 50 en el en vivo no sé no le entienden les de saludos bebé les de mí me dice que ya salieron ya salieron los muchachos ya dicen gente me voy a poner una camisa blanca esperen un poquito voy a poner una camisa blanca oigan y que esta camisa como que no me dan la talla ya salieron los muchachos dice aquí está mi oración dije fan y dicen misterioso con mucho respeto es un vi es verdad que fuiste amante dice de y el vino más una pequeña pregunta mira fan y cuando cuando a usted le muestran pruebas con prueba fan y con prueba se habla con pruebas si dicen que le deteste mucho que muestran las pruebas como antoni está mostrando pruebas me entiende eso es ser mire con pruebas pero de boca si de boca yo yo digo tal cosa de boca de boca hacen y deshacen de boca pero entonces las cosas demuestran con prueba ya me entiende si me han visto juntos con él en algún lugar esas son pruebas entonces oiga con pruebas 3 y me cae con pruebas que me queda bien esto sí pero solamente me la puse un ratito vamos a ver es que es camisa blanca no, es la camisa azul tiene que verlo en la blanquita que es lo funny Alonso Mussi feliz año para usted también igual para su esposa peor esto no me gusta ya Iborola dice misteriosa Iborola ahí está está ocupada afuera está ocupado dice ok solo fue una pregunta no más sí Fanny cuando ustedes le digan algo de mí o de otra persona o sea usted no deje llevar por lo que escuche en redes oiga usted no se deje llevar por lo que escuche en redes cuando usted le muestre una prueba ahí sí créalo como lo está haciendo este niño Antonio Antonio tiene pruebas de todo me entiende eso es hablar yo porque voy a hablar de alguien no tengo pruebas en ningún momento entonces cuando usted le digan algo o sea si yo fui algo de muchacho entonces tiene que ser con pruebas me entiende con pruebas tiene que ser dice saludos flores saludos mira el número 21 dice gente los likes gente levia corazón yes acepto desde este mismo momento acepto yes acepto dice que acepta que acepta muchacho que acepta bueno así es la cosa gente así es la cosa gracias 185 en el en vivo michelita como estado hola volpi que estabas haciendo mami que estabas haciendo cuando recio saludos guanda yo buscaré un amante dice dice levia quiero un amante quiero un amante pero un amante un amante que le dé billete un amante que no le dé pistos no oiga porque dice carlos garcía misteriosa por allí hay una que te trataba muy mal ahora salió la peor que las cariñosas del parque el que ríe de último ríe mejor con pruebas a mí dicen que soy motosierra que me he acostado con uno y otro todo con pruebas gente que dice carolina cada quien es libre de hacer con su vida personal lo que quiera y nadie tiene derecho de meterse en eso dicen carolina mucho trabajo amar dice hoy dice sábado y guaranas y hoy es sábado de guaranas la boca la vaca lo sabe dice orlando lópez que tremendo dice usted no se compara con nadie dice alonso musia si alonso musia cuando yo sea gente cuando o sea toda la gente que en verdad me quiere a mí les digo una cosa decepcionen de mí cuando si dicen que soy motosierra que me cuesto con un hombre y otro o que soy parqueña decepcionen de mí cuando me cuando miren reales cuando miren miren que alguien me grabó cantando me entiende ustedes ya saben este ahí sí decepcionen de mí porque yo me yo no me creo santa en ningún momento he dicho que soy santa pero tampoco no no ando con un y otro aunque me entiende no nada que ver entonces entonces así es la cosa gerardo dice has visto que le dan dice por la puerta de atrás a tu madre será coqueta pero no es la vida fácil como la de ceivita dice aquí si yo o sea usted tenga yo me entiende yo me gusta gustarle a todo mundo pero hasta ahí nomás hasta ahí nomás me gusta gustarle a todo mundo me entiende a mí me encanta gustarle a todo mundo que todo el mundo me enamoren pero hasta ahí nomás todo está ahí nomás marlen gómez saludos marlen gómez imagínese este muchacho este guirro como tiene ay no qué tremendo qué feo eso imagina lesbia que busque un amante y que la grabe y después la publique ay lesbia ¿qué haría usted? que busque un amante y después la publique los quejidos y que tenga pruebas ¿qué haría usted mamá? la mamadora dice Lola sabe que hoy es sábado y el cuerpo lo sabe dice aquí muñeca viva su vida tranquila deje que hablen de lo que sea dice así es gracias baby yo vivo mi vida tranquila dice usted tiene derecho a hacer dice de su vida lo que quiera dice hermosa que se te resbale lo que dice sí exactamente en el momento que yo quiera o banco yo lo voy a hacer porque es mi vida cada quien manda su vida ahorita van a ver unas cositas de un contenido en facebook diferente y me valen las críticas me valen las críticas pero es lo que está viral las pendejadas entonces ahorita es lo que van a ver ahorita contenido con otras personas en facebook y posiblemente las tire en mi canal de youtube que quiera ver mi contenido así mario saludo no sé cómo me van a ver pero desgraciadamente me vuelve este internet no sirve para nada dísela anda rápido le voy a que mande una recarga al número tigo dígale ¿por qué no les hago borrarme el teléfono? borrarme el teléfono sí se notan que manden una recarga al teléfono tigo al tigo dice me voy a retirar en facebook me voy a tirar a facebook dice bebé si está mal al internet claro no sirve la única que funciona es la de tigo giselle que no me contestan anda rápido giselle ya le vamos a arreglar la señal espera que me manden una recarga de tigo apúrate mamá al tigo una súper y ya le voy a apagar la otra que le saqué ayer también cuando no hay luz se va toda la señal está mala calmes no se me vayan ahí calmes un poquito solamente estoy llamando que me manden una recarga al número tigo oigan marcy saludos marcy saludos gente los nuevos suscriban al canal gente suscriban al canal yo ya voy a llamar que me manden una recarga de tranquiles ahí tranquilos tranquilos dice si dicen alguien dice que me diga si dice michelita ya estoy llamando pero no me contó que me manden una recarga del número tigo la declaro no sirve fatalmente está mala mala la señal está haciendo un sol fuerte estoy llamando pero no me contesto esperando la niña dice marcia estrada martínez saludos levia dice denme unos minutos le pregunto a mi padrino que dice que consejo me da dice es linda mi amor no me enamoraste dice aquí ya voy gente que me fue la señal del tigo este muchacho no contesta ya voy gente tan bien que íbamos ahí tan bien que íbamos como joden con algo los likes gente los likes hombre no déjenme los likes ahí gente déjenme los likes gente no déjenme Gracias.